Cuando yo abro las páginas de un libro, inicio un viaje que no sé dónde me va a llevar. Es un mundo nuevo que se abre ante mí y creo que no podría vivir sin libros, creo que podría renunciar a todo, pero lo que no podría renunciar es a que me cuenten historias. Es un viaje literario, es un viaje a través de personajes que yo me he ido encontrando en mis lecturas, personajes reales y personajes literarios, personajes mitológicos. Lo que más me llama la atención de las mujeres del 27 al analizar sus vidas es que la mayoría de ellas lo que hacen es dar un paso atrás para que brillen ellos, para que brillen sus parejas. El caso, por ejemplo, de Zenobia con Juan Ramón Jiménez o María Teresa León con Alberti. Y pienso que si hoy en día muchas mujeres no dan también ese paso atrás para que brillen ellos, me gustaría que no fuera así, me gustaría que realmente el siglo XXI fuera el siglo de las mujeres, el siglo en que tuviéramos un espacio absolutamente nuestro, absolutamente definido, que no tenga que haber esos sacrificios inútiles, sacrificar talentos, porque llevamos en la educación, en siglos y siglos de historia, que hemos sido meras acompañantes de. Nunca pensé dedicarme a escribir. Realmente fue mi profesora de literatura en el último curso del cole, cuando le dije que yo quería hacer físicas, me dijo, mira, haz lo que quieras, pero a ti lo que se te da bien es escribir. Yo creo que casi todo lo que sé de libros lo aprendí con ella. Esa es toda la parte de libros de Grecia, Roma y Grecia. El libro más apasionante es siempre La Odisea. Es decir, en La Odisea está todo. Y además está todo lo bueno y lo malo de los seres humanos. Es un viaje no solamente físico, también es un viaje interior. Esas partes recónditas del ser humano, a través de Ulises, los personajes que se va encontrando. Fíjate, esto lo tenemos que mandar a restaurar, de 1935. Esto también lo tenemos en La Iliada. O sea que para mí esos son dos libros que a mí me han marcado. Quizá porque cuando yo escribo, para mí siempre el reto es hacer ese viaje interior. El porqué. Yo siempre busco los porqués cuando escribo. Alejandría, si alguna vez vas, tienes que ir con este libro en la mano. Entonces, El cuarto de Alejandría, cuando lo leí, yo creo que tenía como 19, 20 años, me lo regalé un amigo, me impactó. Y de hecho, lo cuento en este libro, en la historia compartida, claro, me empeñé durante mucho tiempo, cada vez que iba a Alejandría, en encontrarme con aquella Alejandría, que describe Dar en el cuarteto, pero aquella Alejandría ya no existe. Y luego me di cuenta que sí existe, pero que existe si la miras con otros ojos. Al final tienes que ver, cuando vas a los lugares, tienes que verlos con otros ojos, no con los ojos del presente, sino con los ojos del pasado, porque si no estás condenada no entender nada. Para mí ha habido dos acontecimientos importantes en esta historia mía de escribir. Una es que me invitaran a dejar Tú no matarás en la biblioteca de Alejandría. Y otra, el día que Javier Marías me invitó a formar parte del Reino de Redonda. Vamos, para mí son las dos cosas más maravillosas que me han podido pasar, los dos regalos más importantes que he tenido a través de los libros. Yo siempre digo que creo que aprendí mucho sobre feminismo leyendo a Doris Lessie. Tengo mucho apego al cuaderno dorado de Doris Lessie. Para mí ha sido una especie de libro de cabecera durante muchísimos años. Y luego tengo mucho apego a los libros de mis abuelos. Aquí hay una historia de España antiquísima que era no de mi abuelo, que era de mi bisabuelo, que es decir, bueno, pues tengo apego a esos libros que han quedado de los restos de la biblioteca de mis abuelos. Pienso que me voy a morir sin leer tantos libros que voy comprando y que voy acumulando y siempre digo, bueno, es que tendría que vivir siete vidas más para poder leer todo lo que tengo pendiente de leer.